Rumba Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese malo superé En un día no se quiere, tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame amigo Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón Bailemos reggaetón del ajo al ajo, del ajo al ajo Bailemos reggaetón del ajo al ajo, del ajo al ajo Bailemos reggaetón del ajo al ajo, del ajo al ajo Bailemos reggaetón del ajo al ajo, del ajo al ajo al ajo Bailemos reggaetón del ajo al ajo Reseteo lo que mandes, perreo Hay fiesta, hay rumba Estamos en el guayeteo, ya más Suéltate, veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ya más no veo, se nos prendí más fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton Resetea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale onda que te atrasa, te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Te llevo el reseteo, lo que manda es perreo Hay fiesta, hay rumba Estamos en el guayeteo, ya más suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ya más no veo, se nos prendí más fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Lo que nace pa' hoy no se deja pa' duelo Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco, todo ese mal lo superé Hoy en un día no se quiere Tampoco en lo se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame conmigo Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao, bailemos reggaeton, de lao a lao, de lao a lao, bailemos reggaeton, de lao a lao, de lao a lao, bailemos reggaeton. Dale mambo, rumba, dale mambo, hasta el caluni, rumba, 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 rumba.